¿Qué es lo que es la nueva? Dígame. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene? ¿El qué? No, 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 no. Hombre, aquí no, no. ¿Y? ¿Tiene el dici? ¿Tiene el dici? ¿Tiene el dici? Ay, Dios mío, que es lo que es. Sí, va bien, va bien, porque todavía no ha llegado a la gente. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Así que bienvenido, muchas gracias. Gracias. Bueno, señor alcalde. Bueno, no, es decir que Belén era recordable comercio, es la que tenía que hablar, llevar un confort. No, bueno, yo simplemente desearos lo mejor. Felicidades. Yo sí hay... Como alcalde tiene muchas satisfacciones y tiene pues, muchos quebraderos de cabeza, pero entre las satisfacciones más agradables que me ocurren os puedo asegurar que es cuando firmo las transferencias para pagarles a los proveedores, que no es mala idea. Cuando firmo las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento, que tampoco es mala idea, y sobre todo las que me ilusión son las que firmaron las licencias de apertura que me manda Belén de negociar actividades hacia arriba. Cuando veo los cartones de la licencia de apertura, digo, mira, tres, tres de la vez, no, cuatro de la vez. Y eso es importante. Eso es lo que dice el índice de cómo se está una ciudad. Y la verdad que hemos subido en licencia de apertura, Belén tiene los datos, y eso es importante. Pero yo me voy a dedicar solo a vosotros. Hoy, el 14 de noviembre, especialmente, Jorge, y a la Villa Rocío, hoy, además de muchas cosas que has dicho, hoy, como dice vuestro negocio, se inicia una aventura. Se inicia una aventura. Y yo creo que va a ser una aventura apasionante, una aventura que va a dar a esta zona, a la Antellera, a este barrio, una importante posibilidad de realizar y que los habitantes puedan entrar y disfrutar y apasionarse también con la creatividad y con todo lo que puedan adquirir aquí. Que viene un tiempo como en la Navidad en que los detalles y los regalos son una magnífica época para realizarlo y que aquí pueden encontrar unas posibilidades tremendas y enormes. Y como he dicho, confiar. Confiar en este proyecto y confiar en el futuro. Confiar en el futuro porque si alguna ciudad de Málaga o de Andalucía va a salir antes de la situación que llevamos años avanzando y que hemos ya pasado, esa va a ser Antequera. Y todo el que siembre ahora en Antequera cualquier iniciativa comercial o de negocio no se va a arrepentir porque va a iniciar el camino del crecimiento y de un proyecto de negocio del futuro muchísimo antes que otro. Vosotros, empezar con los pies de la tierra, empezar sabiendo que la situación es complicada todavía, pero no perdáis nunca la esperanza. No perdáis nunca la esperanza estar aquí dentro del negocio pues buscando y dando calidad a los clientes, pero también que salgáis a la calle y que los clientes vuelvan y que sepan de vuestro trabajo. Aquí tenéis embajadoras de primerísimo nivel, amigos, tenéis a un barrio que es ejemplo, desde el punto de vista asociativo de relaciones, de convivencia y de actividades y vosotros os podéis meter perfectamente en ese flujo y seguro que vais a triunfar. El ayuntamiento, ya sabéis, tenemos oportunidades y damos algunas, no muchas porque estamos en mala situación, pero alguna ayuda y alguna bonificación igual siempre hay posibilidad de buscarla. Tenernos siempre en cuenta, acudí a nosotros, si tenéis alguna duda o alguna dificultad y tenéis una magnífica concejal de comercio a vuestra disposición, al igual que yo mismo como alcalde. Enhorabuena, felicidades y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Applaus El doctor ya ha disfrutado un poquito de la instalaciones? Muy bien. Gracias. Un alto espacio Queda después. ¿No? Un especialcej del cuadro. ¡Suscríbete! Es escuchada. ¡Gracias! ¡Gracias!